La boda la celebraban, hallando la rumorosa Como no los invitaron, varios estaban muy muidos Como no los invitaron, varios estaban muy muidos Abajo un paticito, había los cuatro caminos Alivar una perota, pesaban unas muy locas Estaban unas muy locas, echándose a la gantosa Hoy se casa el huidlacoche Como una raca famosa, la boda la celebraba Alivar una remolosa, la boda la celebraba Alivar una remolosa Alivar una remolosa, la boda la celebraba